Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Sin Evadir. Con la Revolución Bolivariana, el arte de la diplomacia y la política exterior se masificó hasta nuestro pueblo, quienes con conciencia popular aprendieron a analizar la importancia de las relaciones geopolíticas y sus implicaciones en la vida cotidiana. Hoy, el planeta atraviesa momentos difíciles, pasando por pandemias, guerras y medidas coercitivas, donde son los ciudadanos universales quienes padecen de barreras fronterizas, penurias económicas provocadas por los bloqueos y la desestabilización del normal equilibrio multilateral. Hoy, mi invitado es el canciller venezolano, Iván Gil. Muy buenas noches, nos acompaña el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, quien me decía, bueno, ya la gente no está viendo televisión, ahora hay nuevos formatos de podcast que son, sobre todo como este, informativos. Buenas noches, canciller, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Ya nadie está viendo televisión, usted me decía eso. Ya casi nadie ve televisión, ahora las redes y la internet es lo que está mandando, como dicen. La gente se entera de repente de la diplomacia bolivariana de paso, de la diplomacia venezuela, de la cancillería en redes sociales, no porque lo vio en la ONU, por ejemplo. Sí, 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 es mucho más efectivo y eficaz la comunicación por redes sociales. Fíjese, usted acaba de hacer un viaje a Belarus y estuvo con varios encuentros, ha relanzado una nueva agenda de trabajo en este país por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué se espera concretar con esta nación, hermana? Sí, bueno, con Belarus nosotros tenemos ya casi 20 años de relaciones, desde que el comandante Chávez y el presidente Alexander Lukashenko lanzaron aquel plan ambicioso de proyectos que se concretó en proyectos muy exitosos, viviendas. Muchas de las viviendas del Gran Misión Vivienda Venezuela fueron gracias precisamente a la cooperación con Belarus. Tenemos plantas de fábrica de tractores, una planta que puede fabricar hasta 10.000 tractores por año. Tenemos fábrica de camiones, fábrica de equipos pesados y para la construcción, fábricas para materiales de construcción como son los bloques y otros materiales. Es decir, hemos desarrollado una cooperación amplia, integral, entre dos países hermanos. Además de eso, hemos tenido una cooperación en materia política sumamente importante. En Naciones Unidas, en todos los foros multilaterales, Venezuela y Belarus, comparten principios de defensa de la Carta de Naciones Unidas, comparten los mismos principios de defender la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Es decir, somos países que realmente tenemos mucho en común. Las sanciones y la pandemia COVID-19 habían ralentizado esta cooperación, pero nada que ver con el nivel de hermandad, seguía permanente, el nivel de cooperación, de comunicación. Y a partir de este momento, hemos hecho una visita a Minsk, a la capital de Belarus. Hemos conversado con todas sus fuerzas políticas, la cancillería, el Parlamento, el Senado, el presidente de la República, Alexander Lukashenko, y hemos acordado una hoja de ruta para relanzar con fuerza la relación. Ahora somos dos países complementarios, somos dos países que en el escenario internacional compartimos, como te decía, los principios. Somos dos países aspirantes a entrar ya en fuerza en los BRIC. Venezuela ya es miembro socio y entra en plena forma a partir del año que viene en la presidencia de Rusia. Belarus también está en la misma condición. Es decir, venimos trabajando de la mano y vamos a lanzar primero la comisión mixta, 28 y 29 de noviembre, que se va a realizar en Minsk. Allá van a estar asistiendo distintos ministros, ministras, directores, directores de empresas que van a estar estrechando la cooperación. Ámbitos fundamentales, transporte, energía, turismo, vivienda, construcción, y todos los ámbitos que ya veníamos desarrollando. Telecomunicaciones, es un ámbito sumamente importante. Educación, tenemos varios estudiantes becados en Belarus. Y de Belarus en Venezuela también. Y de Belarus en Venezuela. Es decir, la enseñanza del idioma ruso, la enseñanza del idioma español. Es una cooperación integral en todos los ámbitos. Entonces, aspiramos entonces a este 28 y 29, ya con mucha fuerza, con mucha voluntad, poder relanzar estos proyectos de hermandad entre ambos países. Hemos enviado ayuda humanitaria a Palestina, 30 toneladas. ¿Se tiene previsto, canciller, hacer otros envíos de ayuda humanitaria a esta nación hermana? La cooperación que anunciaron los presidentes Nicolás Maduro. Te conversaron, además. Te conversaron, sí. Y que anunciaron el presidente Nicolás Maduro y el presidente Mamu Abad, cuando conversaron el domingo 15 de octubre, ellos acordaron precisamente este plan de ayuda humanitaria, un plan que va a mantenerse en el tiempo. Este es el primer envío que llegó hace dos días, hace unos días, a Egipto, donde va a ser distribuido a través de las autoridades del Estado de Palestina, miembros de los equipos humanitarios. Toda la ayuda humanitaria está llegando a Egipto. La mayor parte está llegando a Egipto, que es el canal donde aspiramos se abra. ¿Por qué no se hace de manera directa, por ejemplo, a Palestina? Bueno, porque precisamente lo tiene bloqueado. El tema del asedio. Gaza es una zona que está asediada. Hay crímenes de guerra que se están cometiendo. No se puede asedir a la población. El Egipto ha prestado su territorio para desde allí poder entrar a Gaza, con vecinos, entrar a Gaza y poder llevar la ayuda humanitaria. Entiendo que ya ha comenzado esta operación. Mucha de la ayuda es ayuda venezolana, que está llegando, mandamos alimentos, colchones, plantas eléctricas, agua potable, todos los bienes humanitarios que necesita ahorita la población. Una población asediada, una población atacada, una población bombardeada, civiles bombardeados, sitios, digamos, hospitales, mezquitas. Es una cosa realmente atroz lo que está ocurriendo contra el pueblo, lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. Venezuela ha tendido la mano. Venezuela siempre va a estar del lado del pueblo palestino. Y en el caso humanitario va a estar allí presente. Ya este es un primer envío. Van a seguir, vamos a establecer nuevos envíos en coordinación tanto con las ayudas humanitarias como con la autoridad del Estado de Palestina. Fíjense, hablando de esto, yo he escuchado a varios actores políticos, tanto nacionales como internacionales, decir que defienden, están del lado del Estado palestino, pero están en contra de lo que hace jamás. ¿Cuál es la posición de la Cancillería venezolana en ese particular? Mira, nosotros tenemos relación con el Estado palestino. El Estado palestino es uno solo. Y eso, ahí mantenemos que es un Estado agredido, agredido por el Estado de Israel que incumple todas sus obligaciones, no solo las obligaciones de acuerdos que ha firmado directamente con Israel y Palestina, acuerdos que han firmado las partes. Es una carta de la Organización de Naciones Unidas. Claro, y también la orden que le ha dado Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas. Son cientos de resoluciones, si no decir miles de resoluciones que han, y pronunciamientos que han surgido de Naciones Unidas en favor del pueblo palestino, en favor de la restitución. Y ahí hay una autoridad reconocida a nivel internacional, que es el Estado de Palestina. Venezuela reconoce al Estado de Palestina y es con él que debe sentarse Israel a negociar. Cualquier otro es una excusa para seguir aplicando una operación de genocidio que por más de 75 años ha venido aplicando Israel. Recordemos, Israel es una creación para poner un enclave, o sea, Israel allí, en esa zona, en los territorios palestinos. Nace como la creación de un enclave militar de Occidente para controlar la región del Oriente Medio. Pero no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con los derechos del pueblo judío, no tiene nada que ver con derechos adquiridos por nadie. Tiene que ver con la creación de un enclave militar. Y la ONU ha sido clara, hay una solución, que es la solución de dos estados que deben coexistir, que deben vivir allí, y eso debe ponerse como la principal meta, que se logren los derechos del pueblo palestino, y para ello estamos trabajando en conjunto en la comunidad internacional. Occidente ha metido la mano siempre en conflictos que están palpables, que uno lo ve ahora en Palestina y Israel, pero también está el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Cómo cataloga usted también este particular, la acción que hace Occidente con también ese mismo apoyo, militar, monetario, millones de dólares se han invertido en Ucrania? Pero lo llevan al seno de la Organización de Naciones Unidas, lo aplauden. Nosotros, Venezuela, con su diplomacia bolivariana de paz, nos ha dicho, el bien más que está en riesgo en este momento, el bien más preciado que está en riesgo es la paz. Y es la paz, esas amenazas a la paz tienen un solo origen, que es el incumplimiento del derecho internacional. En el caso de Ucrania está claro, los acuerdos de Minsk se firmaron, ahí había una hoja de ruta para la convivencia de esa región en Ucrania, pero no fue respetado, y fue un pueblo que siguió siendo atacado, una provocación a la seguridad. Y luego, bueno, derivó en una situación de violencia que, como hemos dicho, el gobierno bolivariano ha pedido que esto se logre a través de medios diplomáticos lograr una solución. Lo mismo que pedimos para Palestina, a través de medios diplomáticos lograr una solución. Venezuela siempre va a estar en favor de la paz, en favor del diálogo. Lo decíamos recientemente, hace un mes, en nuestro discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, apoyamos la iniciativa del presidente Gustavo Petro de una conferencia por la paz. El presidente Gustavo Petro decía en ese momento, una conferencia por la paz en Palestina y en Ucrania. Yo creo que es hora de la diplomacia, es hora del diálogo, es hora de entablar negociaciones directas. Lo peor que puede pasar es que sigamos sin conversar las partes y Venezuela siempre va a estar empujando a que eso ocurra. A través de un comunicado, la Cancillería informó de un acuerdo que llegó el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con el gobierno de Estados Unidos. Y hace unos días regresaron repatriados de Estados Unidos más de 130 con nacionales. ¿Cómo se realizó esta operación? ¿Se tiene previsto hacer otros vuelos? Ya lo ha dicho el presidente, semanalmente va a haber un vuelo de repatriados. ¿Cuánta gente está en esa condición que está en Estados Unidos y que quiere regresar a Venezuela? Sí, bueno, en Estados Unidos hay miles de venezolanos que engañados por una política migratoria... No son los cuatro millones que dice la oposición venezolana. Mira, el presidente le ha dicho las cifras claramente. De Venezuela salieron entre el año 2017 y 2021, pudiéramos hablar, producto de las sanciones, producto de la disminución del ingreso... Del engaño mediático también. Bueno, y hay que decirlo, o sea, las sanciones afectaron el ingreso de los trabajadores y trabajadoras. Esto hizo que mucha gente buscara otros destinos para resolver el problema que le ha creado por las sanciones. Y además de eso, una campaña que los engañaba, es decir, los atraía a ir a otros destinos. Salieron alrededor de dos millones de personas, de eso ha retornado un millón de manera voluntaria, y hay un millón de personas que quedaron arraigadas en otros países, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, que quedaron arraigadas allí. Sí, no, migrantes ya que después de tres, cuatro años están allí. Y luego estos migrantes han sido atraídos por una política errática de los Estados Unidos que les prometía el ingreso a los Estados Unidos y no crear persecuciones ni deportaciones ni nada de esto. Estas personas, bueno, han llegado a Estados Unidos por varios miles, han pasado la frontera y luego Estados Unidos, simplemente lo que sucede en el capitalismo, pues va desechando, va apartando de las que no le interesa. Y estas personas, veíamos en estos días los testimonios de los que llegaban, pues simplemente son maltratados. Y no veíamos, al no tener comunicación consular con Estados Unidos, realmente se ha venido acumulando allí un grupo de personas que quieren retornar a Venezuela y que no lo podían hacer porque simplemente el gobierno de Estados Unidos nos niega la atención consular. Gracias al proceso de diálogo se ha restablecido un canal de comunicación y se ha restablecido una vía para que estas personas retornen de manera segura como mandan todos los acuerdos internacionales en la materia de migración. Es decir, la persona tiene el derecho de regresar a su patria de manera voluntaria, segura, asistida, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hay conversaciones para retomar el tema consular. Usted lo decía ahorita hace unos segundos. Porque recordemos la falsa matriz de un consulado marcado por un personaje que no era presidente de la república, que fue apoyado por unos cuantos países, 40, no sé, del hemisferio completo. Y ahora, bueno, hay una conversación para retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Mira, más temprano que tarde, Venezuela tendrá que tener su consulado en Estados Unidos y aspira a tenerlo para atender a sus ciudadanos. Pero más allá de eso, nosotros hemos exigido en esta etapa los activos de Venezuela que están, los consulados de Venezuela que están en el exterior, Nueva York tenemos consulados, tenemos la embajada en Washington, ha sido invadida, ha sido violentada la convención de Viena, no nos han permitido el acceso. Y a pesar de no tener relaciones, nosotros deberíamos tener la posibilidad de custodiar esos bienes. Y hemos exigido esta acción. Más allá del tema del restablecimiento de relaciones consulares, ya es un tema que se discutirá en su momento. Nosotros estamos abiertos siempre a tener relaciones políticas, diplomáticas, consulares con todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. En base al respeto. En base al respeto y la igualdad. O sea, somos dos países que son miembros del sistema de Naciones Unidas y que discutimos de igual a igual. ¿Se tiene previsto realizar vuelos comerciales a Estados Unidos? ¿Ya está en el papel? En el caso de los vuelos comerciales, todavía dependerá de algunas certificaciones que tienen que hacer las autoridades aeronáuticas. Es una discusión técnica que harán las autoridades aeronáuticas. Pero ya con Viasa se le ha dado, como hemos visto en la licencia de la OFAC, se le ha levantado la injusta sanción que le impedía contratar servicios de cátedra, servicios de combustible, servicios en distintos aeropuertos. Sobre todo en América Latina. Con Viasa tiene un plan de desarrollo bien importante, mirando siempre hacia el sur, mirando hacia América Latina. Y creo que en los próximos meses vamos a ver a Con Viasa surcando nuestros cielos como siempre debió ser. Fíjense, el presidente también mencionaba que octubre, noviembre y diciembre serán los mejores meses del año, dada esta acción. Porque, bueno, debe haber paulatinamente una recuperación económica en el país. Y me gustaría preguntarle, porque hablando de esa recuperación económica, el presidente, ahorita no recuerdo el año, pero hizo un lanzamiento del plan Vuelta a la Patria y un relanciamiento luego. ¿Se tienen previsto hacer jornadas especiales de aquí a que termine el año? Sí, bueno, precisamente como veíamos que Con Viasa ahora puede, se le quitó la restricción injusta que se le tenía de poder contratar servicios en tierra en distintos países de América Latina. Eso nos abre la oportunidad de ampliar precisamente los vuelos de Vuelta a la Patria. Y sí, lo vamos a ver en los próximos meses, seguramente el plan Vuelta a la Patria reactivado, relanzado y con mayor ímpetu en nuestra América Latina. Hay gente que denuncia que hay algunos detalles consulares, de papeleo. ¿Cómo acabar con eso, por ejemplo, Canciller, para poder retornar a la gente? Sobre todo en Chile, en Ecuador, en algunos países. Mira, realmente los consulados venezolanos han venido trabajando con mucha fuerza, con mucha intensidad. Recordemos que precisamente las sanciones nos han impedido, por ejemplo, enviar materiales de manera regular como envía cualquier consulado. A través de nosotros, contratar los servicios de valija diplomática a empresas internacionales no nos está permitido. Comprar el papel moneda donde van impresos los pasaportes no tenemos que hacer magia para hacerlo. Nuestra Casa de la Moneda hace un esfuerzo muy grande. Esos problemas ya han venido siendo subsanados. Realmente, así como hay gente que ha dicho que sufre problemas, también tenemos que decir, hoy en día la percepción es totalmente distinta. Nuestro sistema SAIME ha venido mejorando su atención, ha venido creciendo. En el marco de las sanciones siempre hay que decirlo. O sea, porque todo esto tiene un origen, que es la imposibilidad de acceder normalmente, como accede cualquier servicio consular, a los servicios que prestan empresas privadas en el mundo. Nosotros no tenemos esa facilidad. Sin embargo, esa no es una excusa. Sin embargo, nosotros debemos decir que estamos teniendo un servicio consular cada vez más eficiente, cada vez atendiendo más a nuestra población. Y lo vamos a ver. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado una instrucción muy clara, muy precisa, que es fortalecer la atención consular, no solo en materia de papeleo, de visas, de pasaportes, apostillas, etcétera, que se hacen en los consulados, sino también la identidad del venezolano, la educación del venezolano, la integración de los venezolanos que viven en el exterior, que es una realidad que estamos hoy trabajándola en todos los sitios donde se ha arraigado la población venezolana. Bueno, también está el tema, hace pocos días, dado la muestra de diálogo que ha sido efectiva, el gobierno se ha comprometido, se ha comprometido la plataforma unitaria, han liberado a algunas personas que estaban inmersas en actos terroristas, de público, notorio, comunicacional. Y me gustaría saber qué mensajes le está enviando Venezuela al mundo con esta acción, al liberar, por ejemplo, a varias personas que están ahí en temas terroristas, o enriquecen, y algunos otros periodistas que hacían vida política en Globovisión y ahora están libres, luego de haber cometido delitos. Sí, bueno, el presidente Maduro lo que está demostrando es que es magnánimo en la victoria después de la resistencia heroica del pueblo. Venezuela y su gobierno bolivariano han obtenido una victoria estos años al haber resistido el ataque más brutal que haya conocido en la etapa republicana de esta tierra. Y ante esa victoria, la posición del presidente Nicolás Maduro ha sido el diálogo, siempre, siempre. En los momentos más difíciles, diálogo. Y ahora, en este momento, donde Venezuela se levanta con fuerza, derrotando las agresiones imperiales, bueno, nuevamente el diálogo. Y a pesar de que había unas personas que se les seguía juicio penal por estar implicados en diversos delitos penales, no políticos, sino penales... Y no son presos políticos. No, 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 ninguno de ellos. Todos están inmersos, todos tienen causas abiertas, o tenían causas abiertas por delitos contra personas. La estabilidad. Y contra personas. O sea, algunos de ellos atentaron o participaron en atentados contra la vida del presidente Nicolás Maduro Moro. Pero la estabilidad del país y la felicidad del pueblo venezolano está por encima de todo esto. Y el presidente Maduro lo ha demostrado. Y, bueno, vamos transitando. Es parte del diálogo que se tiene con un sector de la población que tomó ese camino y que esperamos que a partir de este momento, bueno, hayan renunciado definitivamente al uso de la violencia para ejercer la política. Ese mismo sector firmó un acuerdo, una plataforma unitaria. Uno del tema de garantías electorales y otro en respeto a la soberanía nacional. Cuando hablamos de soberanía nacional recordamos el tema del esequivo, que, bueno, se ha conversado mucho sobre eso. Pero ese mismo sector que firma ese acuerdo era el mismo que apoyaba, por ejemplo, a Juan Guaidó y a Vanessa Newman, que querían entregar el territorio esequivo. Hay una conversación, lo presentaba en su momento la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, de una conversación de un falso procurador que, bueno, que era casi que pagaba y se daba el vuelto a nivel de cristaléxico. Por ejemplo, ¿se puede creer en ese acuerdo que ha firmado esa oposición y que realmente tengan ese sentimiento, usted que es el canciller, tengan ese sentimiento nacionalista de defensa del territorio esequivo, que sin duda es venezolano? Mira, el tema de la integridad territorial es un tema que es un deber de todos los venezolanos defender. Nosotros queremos creer que, y creemos que, lo que ha expresado esa parte de la oposición que firmó el acuerdo, bueno, es genuino y están comprometidos. Son personas serias. Bueno, lo creemos, pues, o sea, lo han firmado, ¿no? Los que han firmado allí, nosotros le damos fe de lo que han hecho. Y aquí lo que hay es que toda Venezuela debe estar unida, independientemente de su ideología, independientemente de su inclinación política, en defender el territorio nacional, en defender lo que le pertenece al pueblo desde la creación de la República de Venezuela en 1811 y luego lo que tenemos hoy en día como República Bolivariana de Venezuela, como lo manda nuestra constitución. Así que todo venezolano y venezolana está en el derecho y en el deber de dar un paso al frente en la defensa del territorio esequivo y es lo que estamos viendo en ese acuerdo. Usted es un hombre de mundo, lo digo por ser el canciller de la República Bolivariana de Venezuela y escucha a distintos pueblos, escucha también a líderes políticos, escucha también a algunos que adversan a la revolución bolivariana en el seno de varias reuniones, también se reúne con el cuerpo diplomático. La gente tiene claro qué sucede con el tema de las inhabilitaciones políticas. Mira, está claro, en todas partes del mundo quien contraviene la ley de una manera como lo han hecho estos personales, hay sanciones administrativas, lo hay en Europa, lo hay en Estados Unidos, lo hay en Asia, realmente aquí lo que hay es el uso propagandístico de una medida administrativa que existe en todas partes del mundo y que no le están invitando al derecho a nadie, simplemente le está diciendo si usted es corrupto, si usted atenta contra el Estado, si usted promueve invasiones, usted no puede ocupar un cargo público y eso es lo que ha ocurrido en esto y yo creo que eso se entiende el resto. Se lo digo porque contra usted hicieron una campaña, por así llamarle, disculpe que la califique de esta manera brutal con un tema cuando usted habló ahí en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, no sé si era en el seno o en Ginebra, y dijo algo de las inhabilitaciones y trataron de voltear lo que usted había querido decir. Sí, realmente lo que ha dicho el gobierno venezolano es, las inhabilitaciones son administrativas, además hechas por el órgano que compete, que es la Contraloría General de la República, son muy claras. Gente inmersa en corrupción, gente inmersa en delitos y en promoción de invasiones, en promoción de desestabilización del Estado, no puede ocupar un cargo público de elección popular. Eso está muy claro. Y eso no va en contra de ningún derecho político, no se le está limitando al derecho político. Ni el derecho internacional, no tiene nada que ver. Ni el derecho internacional, no tiene nada que ver. De hecho, en Naciones Unidas leímos, la Unión Europea que tan crítica a veces se ha mostrado, o países miembros de la Unión Europea, o miembros de la Unión Europea que critican tanto toda la política que hace Venezuela, y todo lo tratan de vincular a un ejercicio dictatorial o contra los derechos humanos, está claro, su normativa es clara. Las Contralorías de los países, las decisiones administrativas pueden inhabilitar el ejercicio del cargo público independientemente de la persona si está en curso en delitos de corrupción o investigaciones y atentados contra la propia administración. Y aquí lo que ha habido es personas que han atentado contra la propia administración pública y que no pueden ser miembros de la administración pública por esa misma razón. Y es una sanción que la determina el órgano competente mandado por la Constitución para tal fin. Fíjese, usted viene viviendo como protagonista el tema de las nuevas relaciones, y con esto ya culminamos esta entrevista, el tema de las nuevas relaciones de Colombia y Venezuela. Muchos años con el presidente anterior, usted capaz lo veía desde otra acera, no a nivel político, pero no está usted en la Cancillería. ¿Cómo ve el relanzamiento de estas nuevas relaciones de Venezuela y Colombia? Muy bien, muy bien. Hemos estado discutiendo en todos los aspectos, aspectos de seguridad, aspectos comerciales. Recientemente se hizo la macrorrueda de negocios que la dirigió nuestra vicepresidenta ejecutiva. Tenemos conversación permanente, fluida en todos los niveles, transporte, defensa, en fin. Yo creo que vamos reconstruyendo una relación que nunca debió interrumpirse, como lo hizo el gobierno de Duque, que es un gobierno, bueno, criminal, que simplemente por motivos ideológicos trató de desestabilizar Venezuela e hizo un daño tremendo. Pero ya creo que en estos años que hemos estado trabajando nuevamente, o este último año, prácticamente que hemos estado trabajando, creo que hemos avanzado muchísimo y vamos enrumbado hacia un restablecimiento pleno de no solamente las relaciones que ya están restablecidas, sino ya el flujo que anteriormente teníamos entre ambos países. ¿Cree usted que en mucho tiempo Venezuela tiene un blindaje en su frontera por estar con países hermanos? Sí, bueno, Venezuela siempre va a trabajar para lograr humildad. Tenemos una extensión muy grande de fronteras y es un tema complejo. Pero yo creo que sí, yo creo que en este momento estamos en un buen momento. Se nos trató de atacar por las fronteras cuando los gobiernos de Duque y Bolsonaro se trató de crear situaciones allí de desestabilización. Resistimos nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro pueblo resistió y hoy en día, bueno, estamos trabajando de la mano con esos gobiernos. ¿Qué le dice usted, y así culminar esto, a aquellos gobiernos que siguen creyendo en atajos y que mencionan por medio, y si no lo hacen a través de autoridades gubernamentales, lo hacen a través de una campaña y dicen que en Venezuela, sin duda alguna, hay una dictadura? Es ridículo, ¿no? O sea, realmente yo pienso que le demostró quienes reconocieron un personaje que se juramentó en una plaza delante de un público allí presente y luego lo reconocieron como presidente del país, te habló el señor Guaidó, quedaron en ridículo. Entonces, realmente eso sí es un atentado contra la democracia. ¿Le dice señor por ser canciller? ¿Ah? ¿Le dice señor por ser canciller? Un señor, pues, ¿no? O sea, realmente, un señor. Pero este señor, y los países que lo reconocieron, afortunadamente han venido ya retrocediendo, ya nadie reconoce ni se acuerda de este señor. A nosotros nos cuesta acordarnos de él. Solamente el daño que hizo fue tremendo. Y lo que decimos, ese ridículo diplomático, ese ridículo político que cometieron algunos gobiernos, afortunadamente se está revirtiendo y creo que es una página que vamos dejando atrás. Bueno, agradecemos al canciller de la República Bolivariana de Venezuela por participar en este programa, en este podcast, sin evadir un podcast informativo. Recuerde, usted nos puede seguir a través de las redes sociales, arroba, j, río, bobe, tv, en ex. También mi canal de YouTube, sin evadir. Y puede disfrutar de un podcast informativo que valga, que tiene bastante noticia el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.